¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien en sus casas. El día de hoy hace mucho calor y les traigo un nuevo juego, ahora muy rosaloso y jabonoso, junto a Ana Paula. El juego consiste en deslizarnos por este plástico que tiene jabón. Yo reciclé un plástico de esto que tiene burbujita cuando envían cosas, pero tú puedes hacerlo con una bolsa de basura. Vas a necesitar jabón y algo acolchado para que no te duela. No te puedes parar. Si te paras, te puedes resbalar y te puedes golpear. Así que esta actividad solo debes hacerla de rodillas. Vamos a jugar a trasladar estos objetos hacia los recipientes que están allá al final. No te puedes parar y tampoco puedes pasar por el lado rosa, solo por el plástico. ¿Sí? La que logre transportar más objetos en un minuto, gana. Vamos a jugar. Y decimos tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!